mira mira qué gente más chula estamos haciendo este pueblo mira ahora quizás aquí aquí mi torro mira aquí estamos regalándonos un poco regalándonos un poquito para que me gusta que cae el agua a que sí pero ya os voy a enfocar bien ya que chula la fuente y ahora vamos a seguir más para antes lo voy a mostrar muchísimo mejor a que sí está bonito a nosotros que no está a estas cosas y nos encanta que sí por abajo como un caminito para allá hasta allí muy buenos días bravilla que tal estáis feliz lunes a todo el mundo feliz inicio de semana para todos y para todas y bueno es aquí hoy está de descanso pero ya mañana trabaja porque ayer tuvo que cambiar o sea esta semana ha tenido que cambiar el día esta semana en vez de descansar lunes y martes en su trabajo descansó ayer domingo y descansa hoy porque ayer tuvo que hacer un cambio de turno sí o sí vale entonces ahora vamos a hacer ya los mandados de lunes los de cada día los de siempre y también cuando hagamos los mandatos me quiero pasar por el bazar y nada y vamos a ver cómo se viene el lunes con calorcita como va a venir a lo que sacarlo eso sí igual que un lunes cualquiera todo eso sí hola pues mira mandados hechos hemos venido también después de los mandados que teníamos que hacemos venía a saquito porque quería comprarles aquí yo no sé qué a la pecera no que es lo que has comprado el que un mamá la costa 65 céntimos lo de echar las pompitas que quiero yo que me ha metido en el yogui y al final me metemos de las pompitas a ver si esa pompita es la pecera niña que parezca es un jacuzzi para que me deje ya tranquila ya de una santísima niña vaya con las pompitas quiero yo que le salga menos cuarto menos 10 quiero hacer un jacuzzi leche leche que quiero como tipo jacuzzi torro que este es mi menos cuarto menos 10 que le salga burbujita ahí desde abajo del fondo que que bonito no le voy a meter más piedra ya no voy a tener que sacar los peces torros y en fin que esperamos nada 65 céntimos además he comprado la pieza que él necesita ya me quedo tranquilo con el tema de la leche de las pompitas y ya está ya nos vamos para casita porque ya está haciendo mucha calor vamos para casa y vamos a hacer las faenillas y nuestras cositas no sé que hoy se ha levantado ya primita 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 y ya brotadita protesta y tiene dice que te duele la tripita no sí pero no no son gases ni nada de eso no llevo un muñeco guardado llevo con el estómago unos días que me duele que me duele el estómago y tengo el estómago así como muy durito no sé yo pero bueno en fin serán temporadas o la temporada que el cuerpo poter retiene más a mí me lo dios del guante venga nos vemos en casa ahora pues ya en casita como estáis viendo sé que iba a hacerle a la pecera lo que lo que quiere hacerle a ver si lo pone que se parezca es un jacuzzi mira ese es el producto le enchufa la gomita de aquí a la salida sí a la salida del agua de abajo y supuestamente salen burbujitas ahora veremos a ver si lo consigue porque lleva un traje con las burbujitas me está dando una de burbujitas me estás dando una de burbujitas que no te digo nada en la piscina muchas veces soy yo burbujita o lo que acabas de decir niña o sea que pareces una pastilla fervor centeno yo sé yo sé cuando cuando estáis a lo mejor en una piscina y procura que el agua no te encarga se te escapa algo que se te va a escapar en una piscina no se te puede escapar nada hace aquí nada no aquí no se ha movido mira la leche aquí echar viento nada más de aquí aquí en marrán no sé que siempre venga ya le eche no te digo nada te lo digo todo hoy se que ya no va a hacer una recetita buena esto no va a hacer una recetita buena porque en principio nuestra idea era hacer filetes empanados con unas patatitas fritas y una ensaladita vale pero se la ha metido ahí en el alma que no quiere este empanado que quiere la criñita que es lo mismo es lo mismo es pollo empanado po nada se la ha metido ahí po nada po venga hijo pero lo quiero en plan lacrimita y las patatas patatas cocidas toro cocidas no en el horno tú no sé que estás cocido Seki tú sé que estás cocido hijo no desde que utilizo rojo eso es gloria bendita otra cosa toro a ver me habéis dicho varios bravillas que yo soy del 79 no del 80 que me he equivocado no torro no pero me lo han dicho varios bravillas no yo soy del 80 tengo 44 caro diréis si tienes 45 no eres del 80 no ahora el este viernes día 8 el día 9 leche ya no sé ni ni qué fecha nací yo el día 9 del mes 8 de 1980 me show mi madre por yogui ¿sabes? y cumplo este viernes 45 tacos ya voy para arriba eh ya voy para arriba pero bueno no espérate este viernes mi cumpleaños torro estamos en agosto en agosto en agosto en agosto el viernes el viernes mi cumple cumple el tío 45 taquitos ya está no es que había alguna duda y eso claro pero es lo mismo no lo he explicado bien y he confundido a alguna persona puede ser también o puede ser no seguro pues yo confundo a todo el mundo me lío a hablar a lo mejor me dice alguien oye te apetece un café digo te lo agradezco le estoy diciendo sí por favor y dice y me lo pone no y no quiero no es que me ha dicho que me lo agradece y digo es verdad ¿qué lío tiene tu son? lío lío a la gente hablando torro es verdad es verdad lío a la gente hablando yo no sé por qué usted debe echarme cuenta ¿vale? torro no me sé cuenta ya ahora tenemos un fallo en el limpia brillo ¿qué le pasa a torro a eso? no tengo ni idea tiene sal hasta arriba tiene abrillantador tiene las pastillas mira a ver que creo que abre ábrelo yo creo que es de las aspas que no las aspas están perfectamente lo habré cargado mucho torro demasiado ¿será por eso? no 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 porque lo tiene bien cargado cosa más rara otra cosita lo de las burbujitas de la pecera resulta caro tiene que ser cuando la vacíe para limpiarla completa porque ahora mismo tiene el agua limpia lo he probado y no es que el tubito no va por donde yo lo he metido va en otro lado pero eso tiene que ser ya cuando limpie la pecera entera ya se lo pongo si suelta burbujita pero para montárselo en condiciones uno que viene de colar es que yo quiero la decoración esa de las burbujitas en una de tiene dos salidas de la depuradora por una de las salidas para eso para meterle una gomita y la bollita esa en la casa que salga la burbujita me ha metido a mí en ellos y torno me está regalando ella con el con el con el limpia pinta de eso nada estoy quitando polvo y dándole un poquito a la mitad ha venido a regalarse a mirar un poquito lo de los maquillajes y eso no 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 de eso nada ahora tenemos avería en esto lo hemos retirado dice de dice de camino lo voy a tirar vamos a mirar yo no sé que ahora que le pasa la limpia brillo váyatele aquí cuando no una cosa a otra ahora la limpia brillo se está dando fallos la ponemos y se bloquea se para la ponemos otra vez la hemos movido le hemos quitado peso le hemos quitado todo se para otra vez no sé es raro le hemos dado resetear pone hay un botón que te da una opción que pone resetear tres segundos le hemos dado a ver a ver qué pasa a ver si hace algo a ver si se soluciona a mí lo que me hace falta ya es que arméis un lavado entonces sí tendremos que llamar para que venga un técnico entonces llamaremos al dueño al piso para que venga un técnico y demás pero vamos a intentar que no que sea solo por eso porque necesita para resetearse a ver si os ha pasado algo de eso que pedazo mosca torro torro que esto es un gorrión en vez de una mosca este hay una mosca por ahí no pero esta pero esta mosca hay que hablarle de usted torro si 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 ojo habéis visto se ve una avioneta si os ha pasado algo de esto con el limpia brillo comentario torro que tiene para cada vaso cuando está lleno lo ponemos punto no me hay corriente pero no sé el fallo que está detectando la máquina que ya está y ya está por lo demás que sin suor hija que sin suor ahora que ha dicho sin suor voy a poner voy a poner el federico de la pared que calor hija me ha dado una calorcita entre el lavavajillas que si el microondas que tenemos que comprar uno pero ya lo vamos a comprar ahora para primero de mes ahora en en septiembre en agosto en agosto en agosto no torro en septiembre no para mediados de agosto eso a mí más claro para mediados de agosto lo vamos a comprar lo vamos a comprar vamos a poner ya está le pertenezca aquí le pertenezca además ya lo tenemos tenemos visto uno pertenezca aquí le pertenezca lo voy a comprar no hay que molestar tanto trae no se puede la cámara trae para acá que víbora hoy me estás dando una rita sorcieta hoy me estás poniendo de los nervios el microondas ya lo tenemos visto lo hemos visto en Carrefour es de la marca CECOTEC y nos sale por 51 euros oye lo veo súper bien de precio 50 euros y encima marca CECOTEC y además encima de todo es hasta bonito es súper chulo así que seguramente ya para mediados de agosto nos lleguemos a Carrefour y nos lo traigamos eso ya lo tenemos visto y ahora ve que pasa con el lavavajilla porque la lavavajilla ya sí ya es si es una avería o lo que sea ya es se lo vamos a comunicar al dueño porque eso sí que es lavavajilla no tiene mucho tiempo tiene como máximo puede tener dos años o más no tiene porque cuando nosotros llegamos aquí había otro lavavajillas antiguo llegamos y a los pocos días se estropeó y nos compró el dueño del piso este y ahora yo no sé qué es lo que ha pasado puede tener pues eso dos años y es que ha puesto el aire acondicionado uno o dos años así que no lo sé esta tarde ya con tranquilidad sequillo lo vamos a mirar y remirar todo bien que funciona perfecto ojalá ojalá salga funcionando acá pues mirad aquí tenemos que seguir fregando todo lo que hay en el lavavajilla lo está sacando poquito a poco lo está fregando para dejarlo todo limpio pues sí yo voy a ir guardando secando y guardando cosas y las voy a ir colocando y en cuantito tengamos ya en los del tema del lavavajilla todo limpio nos vamos a poner con los piletes o sea con los piletes con las lagrimitas hija con las lagrimitas vamos a ponernos las lagrimitas escúchame que es que cuando es enero o febrero y que siempre hay algo y eso es lo que hay y ya está bueno va pues ahora hemos cambiado la batuta yo termino de fregar y CX va preparando las lagrimitas las lagrimitas si niña ya lo que me queda son secar los platos que tengo aquí y fregar lo que son los cubiertos nada más vale así que bueno pues poquito a poco porque claro se había llenado el lavavajillas entero con el pensamiento de que la base todo en el lavavajillas pero no ha podido ser lo hemos vuelto a intentar poner otra vez nuevamente con el lavavajillas vacío se gasta más agua y nada y tampoco se gasta más agua pero fregando fregando así pero es que no podemos hacer otra cosa claro lo vamos a hacer bueno hay muchísimas bravillas y bravillos que no tenéis lavavajillas que no o sea a ver que no pasa nada por fregar a mano que no es el hecho de que nos tengamos que fregar a mano no eso a nosotros no nos importa que nos da igual verás que es la cosa de que que si se ha estropeado hay que comunicarlo evidentemente porque no 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 hay problema así que bueno es lo que hay venga pues aquí se queda haciendo las lagrimitas y yo terminando de fregar corticheando las lagrimitas ahora os la voy a enseñar mira todo tengo todas estas fuentecitas bueno esta fuentecita es muy clásico todo corticheado ahora le voy a echar un limoncate por encima pero así bueno entonces medio limón un cremito medio limoncito así y ahora la asada se la echamos al huevo porque hay que pasarla por huevo y por pan rallado pero la asada se la echamos al huevo el limoncito está aquí y ahora esto se remueve de aquí al huevo del huevo al pan rallado de pan rallado al a freírlo yo creo que te han entendido ¿es aquí? no ¿lo explico otra vez? no me hace falta gracias hijo de esa te parla otra ya pesa frega me ha pegado ya me he pegado una pesa frega ya te conoces su oreo pa cuatro vasos y medio que ha fregao mía porque al final los porrugos me los he llevado yo ¿y yo qué he hecho ya? tú has estado corticheando la carne en este kit ahí tranquilitos fresquitos yo no estoy bueno Torro yo no estoy bueno yo el el tornillo que me falta lo decidí tirar lo tiré a la basura porque ¿para qué me lo voy a poner? porque entonces no vivo mi mundo infantil mi mundo de historia y de mala leche ¿qué hago? ¿me quedo más serio como así? no ¿por qué? ¿por qué no leche? por cierto ya mismo me toca ir a la pelu ya tengo que ir a la pelu estoy como haciendo tiempo estoy esperando esperando un poquito para que hasta a ver alargar un poquito más agosto para que me coja ya para coger ir a la pelu ya que me coge el cortecito ya para septiembre entonces seguramente a final de agosto ya vaya la pelu que ya me tengo que cortar ya me ha crecido bastante como estáis viendo y es que me agobian los pelos que es algo horrible ¿ves? ya estoy ya nada más con las coletas porque es que me agobia el pelo tan larguísimo entonces pues nada niña a cortar a la pelu es lo que toca próximamente cambio de luz cambio de luz desde que se influencia con mis pinitos yo antes no sabía ni dati un huevo mira la vida esto va por segundo por milécima mira, mira que mano derecha tengo que mano derecha para esto mira pues ya está todo preparadito en parrilla para directamente la sartencita y vamos a hacer el acompañamiento una patata de luz torro de la freidora de aire una patata gajo sé ¿qué? de luz es la salsa una patata gajo patata gajo sí, sí eso es lo que yo he dicho una patata gajo te ha dicho patata de luz porque ese nombre torro es la salsa es verdad vale bueno pues una patata gajo de gajo de gajo una patata gajo ¿qué nombre patata gajo? ¿qué le pone que eso es nombre a la cosa? leche bueno una pera una pera una pera de leche una de su una patata que vamos a hacer la freidora de aire acompañado con el sillón y ahora ponemos una salsita con unos cuenquitos que tenemos y nos vamos regalando 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 regalándose hoy la sandía torro la sandía torro la sandía te la de gorda pero bueno y qué postre para comer chuga pues ahí hay yogures me ha apetecido mi sandía hoy se me ha metido mi yoga y sandía lagrimita tú estás hoy de capricho tú eres es un caprichoso este hombre es un caprichoso en letras mayúsculas caprichoso hoy se me ha metido en el lloví dos o tres cositas y ya está y me ha metido en la cabeza torre una que me va a pasar yo soy más artible que un cochinorto moral no me la dijo me la cuenta se me venga y le di vuelta y vuelta y tú afirame y se toma mi alma ya está cállate ya ya sí lo siento hija tiene que haber de todo en youtube y yo soy uno de eso tiene que haber de todo en youtube yo sí que yo no soy bueno soy influencer pero de los que tiene que haber de todo del montón yo sí del montón chungo venga montón chungo échate pa'l lado un montón te deja la escoba ya te eche te van a llamar mi montón la barra de la mira tú sabes lo que tiene que es que ha comprado una escoba nueva la torre y esta regalamos si me he comprado una escoba nueva y tú sabes dónde va a terminar la escoba te lo digo sé que dónde va a terminar la escoba nueva te lo digo tiene un traje con la escoba ¿te has sentado? tiene un traje se le sale del palo lo vuelvan rocaíto me tira la escoba yo lo vi de pecho y de la devuelvo ay mi hermano buenas tardes bravillas qué tal son las 5 y 18 y me acabo de preparar un café y es que antes dejamos de grabar y la verdad se nos fue la pista y al final ya no hemos grabado más nada comimos recogí la mesa todo lo demás sé que se echó la siesta detrás de ese quimiche yo un poquito me he despertado hace un rato y ahora me voy a tomar este café y me voy a sentar e editar este vídeo porque va a mostrar de ella ya voy tardísimo y quería yo salir hoy así que no sé si me da tiempo a tanto la verdad buenísimo buenísimo mi café y bueno lavavajillas de momento lo hemos conseguido que funcione a ver qué pasa luego más tarde lo miraremos a ver qué es lo que le pasa que no pues nada se tendrá que terminar o llamando al técnico o comprando uno nuevo ya se verá lo que se hace yo de momento yo y mi café nos despedimos del vídeo de hoy que deciros que muchísimas gracias por habernos acompañado y nada que os mando un besito muy grande muy grande no sé si se estará escuchando pero está hasta aquí roncando de fondo niña esto es impresionante que un besito muy grande y que nos vemos mañana aquí a las 9 adiós